Primicia, el expediente. Guillermo Caramillo, del que faltaba en el cómplave de la ULGRED. Los acuerdos de colaboración de Hormedo López y Schneider Pinilla con la Piscalía General de la Nación siguen revelando detalles sobre los protagonistas del desfalco en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, ULGRED, cuyos recursos se utilizaron para comprar al Congreso de la República. Se ha mencionado un conclave de cinco altos funcionarios del gobierno que daban órdenes a Hormedo López. Muchos de esos nombres fueron revelados en primicia por el expediente. Luis Fernando Velasco, exministro del Interior. Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia. Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda. Y ahora, Guillermo Alfonso Caramillo, actual ministro de Salud. Caramillo no solo formaba parte del cómplave que ordenó comprar al Congreso de la República. Todo indica que, con el conocimiento y aprobación del presidente Gustavo Petro, Caramillo coordinó la entrega de su orden, beneficios, cupos sin indicativos y mermelada a los congresistas. Tanto a representantes a la Cámara como senadores de la comisión encargada de tramitar la reforma a la salida. Según nuestras fuentes, el ministro Guillermo Alfonso Caramillo habría dado instrucciones al entonces director de la UNGRE para atender a seis congresistas de la Comisión Séptima del Senado durante las discusiones sobre la reforma a la salida.